El presidente de Castilla-La Mancha ha presentado este lunes la estrategia del impulso al trabajo autónomo. Acompañado de los agentes sociales, Emiliano García Paje indicó que se destinarán 75 millones para 100.000 autónomos. Hoy aquí presentamos ni más ni menos que 75 millones de euros que van a ir destinados a 100.000 autónomos. Dos de cada tres autónomos de aquí al 2025 van a recibir ayudas. O bien para que se mantengan o bien para que amplíen. Ojalá y pudieran, querido Ángel, ampliar el negocio. De eso se trata. Por otro lado, el presidente regional se felicitó del reinicio del curso escolar de forma presencial. Y aprovecho para decir que realmente en este momento en el que estamos empezando el curso, bien, con solo un 1,28% de los docentes afectados por el COVID en baja. Con un sistema pactado también con los sindicatos del sector para poder hacer una sustitución adaptada y razonable por vía rápida, por vía ágil. Que no se someta a los trámites burocráticos. Dentro de nada, y por lo que he visto esta mañana, el presidente del gobierno va a convocar una nueva conferencia, cosa que agradezco. Asimismo, durante el acto celebrado este lunes, García Page dio a conocer que este martes el Ejecutivo Regional aprobará tres macroproyectos para 194 municipios de la región, que contarán este año ya con banda ancha y fibra óptica.